La doctora Pilar Ramírez Fonseca es una mujer dedicada a la ciencia. Ha atesorado una gran experiencia en virología de plantas. Desde 1982 inició su quehacer científico en el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica y además es profesora catedrática de la Escuela de Biología. Ella ha concentrado su trabajo en identificar virus y buscar variedades resistentes a plagas que atacan el ayote, el maíz, tomate, frijol y otros productos agrícolas de interés nacional. Tuve oportunidad de trabajar en virología humana en Europa, ahí recibí parte de mi entrenamiento y después me pasé a trabajar con plantas. Primero porque es más sencillo, es menos problemático en términos de seguridad, ¿verdad? Aunque la biología molecular es muy semejante, la biología molecular de los virus. Y después trabajé con virus de maíz con don Rodrigo Gámez al inicio. Después todo lo que es la parte molecular ya la hice con una compañera en Estados Unidos. Después empecé a trabajar con la Universidad de Wisconsin, con el doctor Maxwell y un grupo muy grande en un proyecto mundial en Géminivirus, que son virus que atacan diferentes cultivos. Obtuvo su doctorado en la Universidad Louis Pasteur de Estrasburgo en Francia y regresa a la universidad a principios de la década de los 80. Y desde entonces continuó actualizándose en ingeniería genética dentro y fuera del país. Frecuentemente recibe capacitación sobre nuevas tecnologías en su campo para trasladar los conocimientos a los estudiantes. La ingeniería genética es una tecnología, ¿verdad? Es como la computación. Usted puede usar la informática para maravillas o puede usarla para cosas que no sean convenientes. Lo mismo pasa con la ingeniería genética. La ingeniería genética es sencillamente una tecnología que consiste en pasar genes de un organismo a otro. Por ejemplo, si la ingeniería genética está hecha con conscientemente, pensando en el ambiente. Incluso se puede usar para mejorar el ambiente. Tiene 29 secuencias moleculares descubiertas junto con sus colaboradores. Esto es importante porque no son muchos laboratorios ni muchos investigadores en el país los que se implican, como parte de su quehacer, a identificar y reportar secuencias. Y eso es importantísimo para la ciencia básica. Entonces, el hecho de que Pilar y su grupo de colaboradores tengan una colección bastante grande de secuencias reportadas es muy, muy importante, sobre todo para la continuación y que sirvan de herramienta para otras investigaciones. Son secuencias virales que descubrimos en un grupo muy, muy grande de investigadores y son desde México hasta Sudamérica. La importancia que tiene es para la ciencia, ¿verdad? Y para... Nosotros estamos convencidos que en la manera, en la medida en que nosotros conozcamos mejor los virus, va a ser posible controlarlos. Ella es una mujer que además de su fervor por la ciencia, dedica gran cantidad de su tiempo a la familia. Le encanta caminar y estar en contacto con la naturaleza. Junto con su esposo, ellos son amantes incondicionales de la observación de pájaros. Y parte de sus salidas los fines de semana es... Creo que conocen el país muchísimo mejor que cualquier biólogo, porque siempre andan a la casa de esos lugares, sitios en donde puedan observar pájaros, etc. Y yo creo que una de las ideas que ella tiene para cuando se retire, y creo que ya lo hizo, fue comprar un terrenito fuera y poder establecerse fuera a San José en medio de la naturaleza. Pero tampoco la doctora Ramírez deja a la saga la docencia. Es otro interés que vierte sobre los estudiantes universitarios y profesores de segunda enseñanza. También en el medio universitario, a Pilar le interesa muchísimo lo que es la docencia, pero le decía también lo que es la educación continua. Recientemente pudimos plasmar una idea que nosotros teníamos desde hace mucho tiempo y que conversábamos siempre, acerca de que si queríamos mejorar la calidad de nuestros alumnos, teníamos que mejorar también la calidad de los profesores que les enseñan, sobre todo en secundaria. Y ahora, este año, por medio de la RELAB, la Red Latinoamericana de Ciencias Biológicas, que yo tengo en la coordinación regional, pudimos hacer realidad, por primera vez en el país, un curso de actualización en genética molecular y biotecnología para profesores de segunda enseñanza. Y lo hicimos a nivel centroamericano y puedo decir que fue verdaderamente un éxito, y un éxito gracias al empeño que tuvo Pilar en la preparación de este curso. En este momento estamos en un proyecto relativamente nuevo para nosotros, tenemos dos años nada más, que se llama, o que está dentro del grupo de proyectos que utilizan biotecnología y energía nuclear, energía nuclear para la paz. Entonces, aprovechando los laboratorios tan buenos que tiene la Universidad de Costa Rica en biotecnología, el de la Escuela de Biología que dirige la doctora Marta Valdés, el laboratorio mío que es de biología molecular, y la experiencia que tiene la Universidad en energía nuclear para la paz, todo esto en colaboración con la Comisión Nacional de Energía Nuclear. Este, montamos un proyecto en que utilizamos energía nuclear para producir mutaciones. En este momento lo estamos haciendo con la colaboración del Hospital San Juan de Dios. Producimos mutaciones y esas mutaciones inducen una enorme variabilidad genética en el material que irradiamos, en este caso es el frijol. El hecho de tener un material mejorado, con mejores características, va a significar una ventaja para el agricultor costarricense. ¿Por qué este niño no va a ayudar? ¿Por qué este niño no va a ayudar? ¿Por qué este niño no va a ayudar? Gracias. Con las protestas.